Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día miércoles 2 de agosto, hoy día de la industria nacional, se lo contamos al final de esta emisión, porque es el día de la industria nacional, mientras tanto voy saludando a mi compañero Juan Manuel Robledo, buenos días. Buenos días Marcelo Herrera, el gusto de saludar a nuestros amigos del reporte federal, 9 y 52 de la mañana, la temperatura en este momento y en este día lluvioso es de 9 grados, máxima para hoy apenas de 11, fresco, con lluvias, con mucha humedad y al final del programa les cuento cómo va a seguir esta jornada y cómo se va a vivir los próximos días. Vamos a comenzar con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país y tenemos que comenzar, como es habitual, con el diario regional de Pilar, que tiene en el extremo superior la foto de tres jugadores de básquet, Treise, Tavares y Zárate se meten en la burbuja para volver a competir debajo. Otra noticia, pensando en el día después de la pandemia, con obras para Pilar Kicillof, presentó su plan de reactivación, provincia en marcha, prevé una inversión de 288.677 millones en diversos programas, se avanzará con los trabajos en la cuenca del Luján y finalizarán las obras en cinco centros de salud. Pondo Negro, se reportó un nuevo fallecido y otros 95 contagios en el distrito, a nivel país, 259 muertos y 10.504 casos. Debajo, foto, en la Panamericana, una falta recurrente, crecen las multas por circular sin patentes, se suman a las sanciones por uso de celular y exceso de velocidad, que se notifican en el momento, las multas rondan los 6.000 pesos. Vamos al margen, otra noticia, dejó cargando el celular y se le prendió fuego la habitación. Atención con esta cuestión, que es muy habitual, recuerden desenchufar todos los artefactos cuando uno se va a dormir, sobre todo los que son de carga, como es el caso del celular. Prorrogan por 240 días las vigencias de las licencias de conducir. Y la última, rápido y furioso, vecinos denuncian que practican trip en el predio de la ex fábrica de anilinas. Bueno, el drift debe ser una especie de práctica con los vehículos, como veíamos. Un rally. Lo que sí, bueno, romper el pasto, la tierra y el lugar y embarrarse un poco y después dificultar el tránsito de los demás vecinos. Estos son los títulos del Diario Regional de Pilar. Bueno, vamos a Crónica. Crónica, que titula el rompecabezas de Miguel, por Miguel Ángel Ruso. ¿Qué equipo podría presentar Ruso en la Copa? Bueno, tras el balazo de agua fría, que significó la catarata de casos de COVID-19 en el plantel de Boca, y teniendo en cuenta los tiempos de recuperación de alrededor de dos semanas, el técnico deberá pensar en una formación sin alguna de sus piezas fundamentales para enfrentar a Libertad de Paraguay, el próximo 17 en Asunción. El médico Seneisi afirmó que Tevez ya tuvo virus antes de que se iniciara la actividad. En el margen derecho nos cuenta Crónica. Yo me salvé, pero vi muertos por todas partes. Un desgarrador relato. A 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, Crónica recogió el conmovedor testimonio de un sobreviviente llamado Germán Gratovichwil. Esmeralda Mitre, la trama del escándalo por supuesto positivo del coronavirus. Atención. Diputados oficialistas sesionaron de forma virtual. Juntos por el cambio advirtió que irá a la justicia. Y por último, Kicillof anunció un plan de reactivación productiva ambicioso. Con miras a la pospandemia, la inversión superará los 288 mil millones de pesos, como ya lo dijo Juan en la portada del diario regional de Pilar. Estos son los titulares del diario Crónica. Y este 2 de septiembre, Clarín tiene como noticia, en la parte superior, alerta COVID, contagios en radio y televisión. Guido Casca se sumó a los positivos en la farándula, junto a varios famosos, más entrecruces, acusaciones y chicanas. Otra noticia, al lado, Messi y una reunión clave para su salida del Barça. Su padre se ve hoy con Bartomeu. El City duda y el Inter ya se bajó por la pelea del 10. Noticia en la parte central. El kirchnerismo aprobó el protocolo con la bañistas y la izquierda. Diputados, la oposición aceptó la sesión virtual y recurrirá a la justicia. Debajo, Poto, con un comercio cerrado. El local de Montevideo al 300 se suma a la lista de tradicionales restaurantes que bajaron la persiana. Uno más, Iván, dice, y acompaña en la hipígrafe. La pandemia pudo más que 83 años de historia. Debajo, la noticia controles por coronavirus, la odisea de tener que pasar de una provincia a otra. Vamos al margen del diario Clarín, margen derecho. El que toma tierras en la provincia irá preso, dijo Berni. Diferencias con Nación, nota del editor Ricardo Roa, la ministra que vive en una isla. El personaje, Melania Trump, Intimidades de la Primera Dama. Un libro revela arroces con la hija del presidente. Hizo negativa a usar el baño de Miguel Obama. Caso Asturillo secuestra a nuestro patrullero en busca de rastros de Facundo. Y más casos en el interior. La cruda de contagios se disparó y hay cinco provincias que concentran la mayor parte de infectados. Dice Clarín, 2 de septiembre. Muy bien, rápidamente repasamos la portada de El Litoral. Y nos dice, la Nación lanzará incentivos a la producción y créditos al consumo. Son medidas para reactivar la economía. El gobierno prevé lanzar un paquete de medidas que apuntan a reactivar la economía. Bueno, ayer hizo una conferencia Axel Kicillof y lo dijo para la provincia, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires. Página 12, titula Juntos por el Cierre. El show de Juntos por el Cambio para impedir el funcionamiento del Congreso. Después de rechazar todas las alternativas de sesión mixta, virtual y presencial. Ofrecidas por el resto de los bloques, prometen recurrir a la justicia para anular las leyes que surjan del protocolo aprobado por el oficialismo y las otras fuerzas opositoras. Por último, pasamos a la portada del diario Deportivo Le. Día cumbre de Messi, en la parte superior, en Culegrón Mundial. Dice, ole, el papá de Leo en un clima hot se junta con el presidente del Barça. ¿Hay salida sin conflicto? Se pregunta Ole. Alivio pero en alerta. Hoy más análisis en River. Todos los testeos dieron negativo y volvieron a moverse en el River Camp. También en la parte superior, Saracho soña ganar la copa. Es posible, dice Saracho, que es jugador de Racing, ¿no? Sí, señor. Saracho. Y por último, como titular, la foto del Diego. Se te escapó la burbuja. Protocolo light. La frase de Diego resume lo que pasó en Boca, con el masivo contagio en el hotel. Y el médico de Boca Juniors reconoció, fuimos un poco permisivos. Bueno, estos fueron los titulares de los principales periódicos de nuestro país. A las 10 de la mañana traje la imagen del día. Estamos en época de cuarentena. La gente aprovecha y come mucho más. Por eso los nutricionistas y distintos médicos aconsejan ciertas dietas. Fíjese lo que le pasó a este cachorrito que intenta cruzar la calle y no está haciendo dieta. Está comiendo bastante bien en la cuarentena y se queda atravesado ahí en el cordón con su panza. Linda mañana de comenzar esta jornada quedándose trabado en el momento de cruzar la calle. Bueno, 9 grados la temperatura sigue en la lluvia y se van a mantener durante todo el día. La máxima para hoy 11, ya para mañana mínima 5, máxima 15 y empieza a mejorar. Se empieza a ver el solcito para el fin de semana. Además de que va a estar soleado, temperaturas agradables cercanas a los 20 grados. Ya la mínima empieza a ascender, el sol está más cerca de la tierra. Está lindo para arrimarse al sol y disfrutar en esta época de aislamiento social y preventivo. No queda otra que disfrutar de las cosas simples de la vida. Sí, señor. Y hablando de las cosas simples de la vida, como la amistad, le quiero mandar un gran cariño a mi amigo y cuñado, Oscar Latuada, que ya hace dos días que le vengo debiendo el saludo. Le mando un abrazo grande, Oscar. Y bueno, les decía al inicio de este programa que hoy es el Día de la Industria Nacional. Bueno, es el día en que se tiene registros de la primera exportación de productos que se realizó desde el Fondeadero del Riachuelo, allá por el año 1587. Mirá vos, 1587, que hacía las veces de Puerto de Buenos Aires. Un día como hoy también fallece el estadista y político Bernardino Rivadavia. Es otro de los efemerides para el día de hoy. Y en 1939 nacía el intocable, Nicolino Loche. Busquen en YouTube algún videito de Nicolino Loche. Era en realidad intocable, no le podían pegar uno de los exponentes más grandes del boxeo argentino. Bueno, quiero contarte y a todo el público que nos sigue, esta noche vuelve la fiesta, el Seibo en Flor y para esta reunión donde armamos el fogón, los tronquitos, oímos el crepitar de la madera al quemarse, el humito, acercamos las manos y nos acompañamos por un buen vino. Se suma a este convite Silvio Romero, desde la provincia de La Rioja. Sí, señor. Con sus challas, sus zambas, su linda música. Marce, linda propuesta para esta noche a las 10. Qué lindo. Yo espero los miércoles, pero con una ansia. Hoy la vamos a pasar muy bien. Así que los invitamos a partir de las 22, Facebook en vivo de Radio Federal. Y también por www.radiofederal.com.ar puede escuchar aunque sea el audio. Este, acompáñenos a partir de las 10 de la noche. Y nos vamos escuchando a Silvio Romero, ¿sí? Estado natural y nos reencontramos con este reporte federal mañana, pero esta noche acuérdense del Seibo en Flor, ¿eh? Sí, señor. Ahí estaremos. Saludo también para Oscar y para todos los que día a día nos acompañan aquí en el reporte federal. Hasta esta noche y hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Desnuda las almas, desnudo todos los cuerpos, la naturaleza desnuda de sentimientos. Sin penas ni glorias, sin tener que perdonarnos, sin decirte quiero porque querés de su mano. El hombre es salvaje, solito conoce el norte, no siga la huella de aquel que le prenda el monte. El hombre es su estado puro, no tiene apuro, no tiene peros, de males nacidas, desnudo, desnudo morir me quiero. Orden de natura al diablo la salamanca, que la chacarera nació en esta tierra santa. Del árbol que ha sido, ahora ha caído leño, yo me hago guitarra para acompañar en tu sueño. El hombre es su estado puro, no tiene apuro, no tiene peros, de males nacidas, desnudo, desnudo morir me quiero. El hombre es su estado puro, no tiene peros, de males nacidas, desnudo morir me quiero. El hombre es su estado puro, no tiene peros, de males nacidas, desnudo morir me quiero. El hombre es su estado puro, no tiene peros. El hombre es su estado puro, no tiene peros.